¿Te conozco? No te acuerdas de nada, ¿verdad? Estoy embarazada. Durante todo este tiempo he tenido la sensación de que hay alguien ahí detrás tuyo. Aquí el tiempo no tiene nada que ver. Se trata de otra cosa. ¿De qué? De despertar. ¡Fuerón! Ándate. ¡Ándate de mi casa! ¡Ándate! Estamos solos en esta casa de mierda. ¡Ah! 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 La vida me pasó. Me atropelló. Yo quería que hubiese un tercero que te asesinara. No sabía qué hacer con mi rabia. Yo soy... El que soy. El que soy. Yo... Soy... El que soy. ¡Ah! 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 ¿Qué mierda eres tú? ¡Ah! 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 Gracias.